El que fuera redactor del nuevo plan insular de Lanzarote, documento que finalmente se frustró, el arquitecto José María Esquiaga calificó de interesante y necesario los debates que se dan hoy en las islas y en España en general sobre la regulación del turismo y la incidencia positiva y negativa que trae la nueva modalidad del alquiler vacacional. Esquiaga, defensor de la industria turística en general como actividad generadora de riqueza, en cambio cree que ya hay muchas zonas donde debe plantarse la imposición de cuotas de entrada de turistas. Nos enfrentamos a temas que hasta ahora no teníamos experiencias previas, como por ejemplo empezar a poner cuotas de visitantes. Hasta hace muy poco dábamos premio al turista 10 millones, el turista 20 millones, el turista no, hasta ahora que llegaremos a 80. Lo cierto es que hay una capacidad de carga, esta experiencia la he vivido en primer plano como urbanista, en Lanzarote y antes de Lanzarote en Menorca varias veces y ahora en Ibiza, hay una capacidad de carga que es lo que ese territorio soporta, no es infinita. Por otra parte aclara que no se trata de prohibir el alquiler vacacional, sino de regular lo que debe considerarse una actividad turística. Es una cuestión de proporción, ya sabemos en medicina que el exceso de un fármaco, de un remedio, puede tener al final contradicciones letales. En el caso concreto del alquiler turístico puede ser un factor sin ninguna duda. El turismo en general yo diría que es positivo, ahora mismo estamos en un momento reactivo contra el turismo. Este país y las islas le deben mucho al turismo y ciertamente que ha tenido unos impactos ambientales y unos costes importantes, pero hay que pensar lo que era este país en los años 50 y 60 antes del turismo y lo que es ahora. El reconocido urbanista redactor del Plan Insular de Menorca y de su revisión entiende que los excesos de turistas originan irritación y algo que debe de verse como positivo se convierte en negativo. El exceso está irritando a la gente y también tiene efectos contradictorios. Si una presencia de turismo reactiva el centro histórico de Lanzarote es una bendición, es algo positivo, sin ninguna duda. Negocios de un cierto tipo, rejuvenecimiento, rehabilitación de inmuebles, etc. Si el turismo llega a recargarse de tal manera que termina expulsando a los habitantes y termina desertizando cualquier actividad que no sea turística, es decir, desaparecen las tiendas de barrio, la alimentación de barrio, etc., porque solo hay un comercio orientado al turismo, entonces ya tenemos un problema, estamos ante un problema. El tema está en la proporción, por eso en urbanismo cada vez más veo claro que no hay dogmas. Hay que aplicarlo como el Banco de España aplica los tipos de interés o el Banco Europeo, es decir, viendo las situaciones y apretando embrague o acelerador según convenga. Cree que la nueva ley canaria de regulación del alquiler vacacional va por el buen camino. Pues bueno, va en la línea inevitable de considerarlo una actividad económica. Soy escéptico en el tema de poner límites a los tenedores porque termina generándose consorcios societarios muy complicados, poco transparentes. Es mejor ponerlo desde el punto de vista del cliente y del impacto, es decir, cuánta vivienda vocacional soporta el casco antiguo de Arrecife o cualquier ámbito. Y yo creo que en el caso de las islas deben ubicarse, sobre todo si son villas, en los ámbitos turísticos, en las zonas que ya tienen esa calificación turística. Esquiaga tiene claro que la industria turística hay que ir legislándola y ordenando a medida que se vayan detectando los efectos no deseados sin dogmas preestablecidos.